Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para qué fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Si que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para qué fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Gracias por ver el video